Aquí se inicia el programa de turismo y cultura de los dominicanos, de aquí y de allá. Somos de Quisqueya. Bienvenidos. Y con ustedes, la periodista Jenny Gómez. Gracias por ver el video. La periodista Jenny Gómez. Sé que ella está aquí, ha sido reelecto y también en su momento hablará. Pero en estos momentos, esa mujer, porque ustedes oraron cuando yo y millares de periodistas y seres humanos que la aman y respetan, le solicitamos por su salud que pidieran a Dios que hiciéramos una oración por Mercedes Castillo, que ya estaba grave con la COVID-19, internada en el Hospital Rubén de Lara. Y hay algo que no sé si ella lo dijo, y yo me arrobo el derecho de decirlo en este momento sin la autorización de ella. Porque la justicia está por encima de todo y el reconocimiento del ser humano es de gente agradecida. El honorable señor presidente de la República, don Luis Abinader y su señora, diariamente, llamaban para conocer el estado de salud de Mercedes Castillo. Y un mes y unos días después, y luego de haber enterrado su madre hace 20 días, esa estoica mujer, esa mujer titánica, periodista, catedrática, universitaria, mujer humilde, de Puerto Plata, la verdadera cuna de América, está aquí. Hoy es nuestra invitada de honor especial, porque repito, todos ustedes son invitados especiales. Emocionada, pido la presencia aquí de la licenciada Mercedes Castillo. Con el aplauso, con el aplauso de los presentes. Lo merece, lo merece grande este aplauso. Mercedes Castillo. Buenas noches, colegas, Aurelio Enríquez, presidente de los Breveo Mexicano de Periodistas a nivel nacional e internacional. Compañero Olivo de León, presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodista. Compañera Jane Gómez, secretaria general electa, y próximamente, en los próximos minutos, será monumentada como la nueva secretaria general de nuestra sesión. Compañero Luis Pérez, presidente, pasado presidente de la Comisión Nacional Electoral, y que vino aquí a organizar y supervisar el proceso electoral en la que Jenny Gómez y su equipo salió electa. Compañero Carlos Suero, secretario de la Organización de nuestro colegio. Señores, Leví Germán, Rita López, compañera Sandy, y el compañero Vicente Baruela. El otro compañero, el Pídeo Tolentino, miembro de la Junta Directiva, que será monumentada en unos minutos. Benjamín Barberde, que está en Santo Domingo, por el fallecimiento de su madre. Compañero Federico Pinales, pasado secretario general de nuestro glorioso Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales. Fede, para que te... Ángel Almanza, de la Directiva. Ángel Almanza. El compañero Adalberto Domínguez, pasado secretario general de nuestro colegio. Y también el pasado secretario general de ACOAC, de aquí en New York. Compañero Epidio Tolentino, miembro de la Junta Directiva, de aquí también. Señores invitados especiales, gracias por su presencia, gracias señores periodistas. Retar a que el compañero Rafael Suero, miembro de la Comisión Electoral Local, presente aquí, que está con su dientecita. Señoras y señores, y asumir nuestra querida maestra de la Comunicación de Cana, y embajadora de la solidaridad humana y social, aquí en New York, con todos nosotros, y con muchos dominicanos, que ella le ha dado la mano de manera muy consciente y voluntaria. Yo quiero decirles a todos, que yo me siento muy honrada, de que la nueva secretaria general de nuestro colegio, aquí en New York, Jerry Gómez y su equipo, me hayan invitado para saludar este evento. ¿Por qué saludar? ¿Por qué la gran oportunidad, la esperanza que tiene nuestra seccional, que es un organismo de base del colegio, que está organizado en 30 provincias? 30 seccionales tiene nuestro colegio. En los Estados Unidos tiene 5. La New York, que es esta, New Jersey, que seguramente a mañana. La Florida Central, que seguramente al 23, Miami, que seguramente al 24, y Puerto Rico también. Y aquí en el país tenemos, beneficemos seccionales. Esta seccional tiene una gran importancia, porque todos ustedes, más alrededor de, la colega dijo, más de un millón, yo diría casi dos millones de dominicanos, radicados aquí, trabajando duramente para desarrollar y aportarles a su familia y aportarles apoyo a su país. Nueva York es la capital del mundo, así se le conoce. Es un centro económico de poder mundial. Y esta ciudad está al nivel de las grandes ciudades del mundo. Nueva York, no hay cualquier cosa, señores. Aquí, a nivel de periodismo, en los Estados Unidos, juega un papel determinante. Y nuestra profesión, que es el periodismo, tiene un gran compromiso con la democracia. No hay democracia sin periodismo. Oídrenlo bien, los periodistas somos la voz, el oído, el tacto y el olfato de la sociedad. Somos el termómetro de la sociedad. A través de nuestras crónicas, de nuestros relatos periodísticos, de nuestras historias, que nosotros realizamos a través de la búsqueda de la información, nos vamos a las calles a buscar la justicia, a entrevistar a la gente del pueblo, buscamos a los expertos en el área, hurgamos en los documentos, en datos, para nosotros poder elaborar una información y vertirla al público. Y esa información es un bien común. Es un periodismo, es un servicio público. Y los periodistas somos servidores de toda la sociedad. Aquí en Nueva York, en esta gran ciudad, nuestra seccional tiene la gran oportunidad de jugar ese rol, fortalecido ya con ese gran trabajo que hará la compañera Jenny y el equipo que la acompaña. Le abre la esperanza y la gran oportunidad para que nuestro colegio se fortalezca y pueda servirle a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York y periodísticamente a todos los dominicanos y a todos los ciudadanos de esta ciudad. Vincularse con las principales instituciones y con los principales líderes dominicanos y de esta ciudad para que el colegio pueda vincularse a toda la sociedad y jugar su rol de informador y su rol de representante de todos los periodistas aquí. Nosotros los periodistas tenemos un gran compromiso ético-profesional de orientar e informar correctamente a todos ustedes. Y ese es el compromiso de nuestro colegio y esa es la gran esperanza que tenemos esta noche. Así que muchísimas gracias y mucho éxito, Jenny, por esta gran familia. Gracias a todos. Nos vamos a unos consejitos comerciales y al regreso más del contenido de Somos de Quisqueya. ¿Por qué fibrasina es la fibra de mejor calidad en los Estados Unidos? La respuesta es sencilla. Porque fibrasina está avalada por más de 30 años por la FDA y es producida en el corazón de New Jersey por Gary and Drug Company, que es la compañía con la tinta manufacturera de farmacia número uno en los Estados Unidos. Además, está enriquecida con hierro, potasio, sodio y otros ingredientes que van a hacer muy bien a tu salud. Fibrasina, la fibra que tu cuerpo necesita. Búscala ya. Responsabilidad y eficiencia son dos factores que usted debe tomar en cuenta al momento de hacer sus peticiones de familiares, ciudadanías, afidávits, cartas, poderes notarizados, traducciones y todo lo relacionado en asuntos de inmigración. Nosotros, en su agencia Rivas Travel, le garantizamos eficiencia y responsabilidad al menor costo posible. Visítenos y se convencerá. Rivas Travel, 212-928-7000. Para su publicidad, no dude en contactarnos a las oficinas en República Dominicana, Estados Unidos y Europa a los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla. Rivas Travel, 212-928-7000. Rivas Travel, 313-931-7000. Rivas Travel, 318-929-7000. ¡Gracias! 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 Permítame saludar a cada una de las personas que nos acompañan esta noche y lógicamente darme la oportunidad de saludar al señor presidente del Colegio Dominicano de periodistas, compañero Aurelio Enríquez. Saludar a la pasada presidenta del Colegio, la compañera Mercedes Castillo. Señor presidente electo, reelecto en múltiples ocasiones. Una alta valoración, hermanos, amigos, periodistas que nos acompañan esta noche. El compañero, uno de los hombres más preocupados, Olivo de León. Ahí está, un hombre que vive escudriñando sobre las adversidades de los compañeros y compañeras periodistas en los diversos lugares. Quiero saludar a la secretaria general electa, un alto privilegio, fue mi distinguida compañera de estudios en la Universidad Autónoma de Santa Cruz, con la compañera Jenny Gómez. El compañero Carlos Suedo, alta responsabilidad de la conducción de este, no solo del proceso, sino también de estos dos años en el comité ejecutivo. Él es el secretario de organización de nuestro Colegio Dominicano de periodistas. Pido un fuerte aplauso. Saludar a la subsecretaria general, nuestra distinguidísima compañera Rita Elena López Mendoza, quien está con nosotros en la mesa principal. A nuestro secretario de organización, Vicente Toni Balbuena. Gracias por estar con nosotros. Elpidio Tolentino Garrido, secretario de actas y correspondencia. Gracias. Janti Almanza, el aplauso para ella, primer vocal. El compañero Nelly Fernández, segundo vocal. Y saludar, saludar a Benjamín Valverde, que nos encuentra con nosotros y que supimos partió su distintiva madre y para quien nosotros, pues, le enviamos desde acá nuestro parecer, nuestro abrazo de solidaridad. Gracias a ustedes. También está con nosotros Saúl Ila Mírez, vicerector académico de la Universidad de Educación de la República. Gracias a Alberto, gracias por estar acá. Señor concejal, un gran honor tenerle con nosotros a cada uno de ustedes. Gracias por estar, señoras y señores. Permítanme solicitar a ustedes para esta mujer que está a mi derecha. ¿Dónde está su linda Joder? ¿Dónde está ella? Su linda, un aplauso para ella. Rafael Suelo, también saludable. Saludar a cada uno de los medios de comunicación que nos acompañan en esta noche. Ustedes son la razón de ser, de difundir las informaciones vertidas de este encuentro, de esta juramentación. Solo nos queda reconocer que la medida en que los hombres y mujeres logran unificar sus criterios, se dan la oportunidad de escoger excelentes mujeres, excelentes hombres, para que nos puedan conducir en los destinos de las diversas instituciones. Y en esta ocasión, señoras y señores, Jenny Gómez, junto a un equipo de hombres y mujeres, fue seleccionada, fue escogida, fue marcada precisamente para que pueda enrumbar los destinos de este Colegio Dominicano de Periodistas en esta filial Nueva York. Jenny, sobre ti y sobre los compañeros y las compañeras, descansa la responsabilidad de un proceso de reconstrucción de este Colegio Dominicano de Periodistas. Y a ustedes, compañeros y compañeras que me acompañan en esta noche, tienen la responsabilidad de dar seguimiento también a este trabajo. solidarizarse y estos jóvenes que están dirigiendo los medios de comunicación y que forman parte especial, también tienen la responsabilidad de brindar el apoyo para que nosotros podamos hacer el trabajo desde esta filial para el fortalecimiento de esta filial del Colegio Dominicano de Periodistas, que, sin lugar a dudas, le corresponde dirigir por estos dos años a la compañera Jenny Gómez. De verdad, voy a concluir con lo siguiente. Hay muchas personas que se acostumbran a caerse y no tienen el valor de levantarse. Hay quienes no tienen la capacidad de reconocer la valentía y el esfuerzo de hombres y mujeres quienes tienen también la responsabilidad de asumir posturas. En esta ocasión, en esta noche, ustedes serán testigos de la joven que tendrá la responsabilidad de conducir a cada uno de los compañeros y compañeras periodistas en esta filial del Colegio Dominicano de Periodistas. Su apoyo será, sin lugar a dudas, para fortalecer el colegio. Será de total ayuda. Ustedes son, a partir de ahora, y estoy plenamente según los responsables de fortalecer nuestro gremio en esta filial. Señoras y señores, me detengo y no hablo más buenas noches. Quiero llamar a todos los periodistas, a todos los amigos de los periodistas, a una gran unidad en esta seccional. Aquí son aproximadamente 200 periodistas. Vamos a trabajar por esa gran unidad aquí en el Colegio. Pero sobre todo, nosotros aquí tenemos una ley, tenemos un reglamento, tenemos un código de ética y tenemos las normativas que ya ustedes, muchos de ustedes conocen, la Asamblea General, el Comité Ejecutivo. Y tenemos un orden. Y ese orden, nosotros juramos cuando fui juramentado como presidente, cumplir y hacer cumplir. De esa misma forma, también vamos también a juramentar esta seccional para que también cumpla y haga cumplir nuestras recomendaciones. Y vamos a llamar de inmediato a la nueva directiva para juramentar esta nueva directiva que será juramentada por dos años. Por favor. La asamblea, las decisiones que se tomen en el Comité Ejecutivo, la Asamblea General y las decisiones que aquí ustedes toman, si así lo hicieran, los periodistas aquí presentes y los periodistas no presentes se lo tomarán en cuenta. Quedan ustedes juramentados. Felicidades. Nos vamos a unos consejitos comerciales y al regreso, más del contenido de Somos de Quisqueya. Somos de Quisqueya. Otro beneficio de Fibracina es que Fibracina combate la obesidad, te ayuda a adelgazar, te ayuda a bajar de peso. Fibracina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer. Además, absorbe todos los tóxicos grasosos, todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso. Fibracina está diseñada para la gastronomía hispana, es tan hispana como tú. Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita, búscala ya. Responsabilidad y eficiencia son dos factores que usted debe tomar en cuenta al momento de hacer sus peticiones de familiares, ciudadanías, afidávits, cartas, poderes notarizados, traducciones y todo lo relacionado en asuntos de inmigración. Nosotros, en su agencia Rivas Travel, le garantizamos eficiencia y responsabilidad al menor costo posible. Visítenos y se convencerá. Rivas Travel, 212-928-7000. Para su publicidad, no dude en contactarnos a las oficinas en República Dominicana, Estados Unidos y Europa. A los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla. El movimiento Marcelino Vega, que aquí en Estados Unidos, nosotros decidimos que el líder máximo es Federico Pinales. Pero de eso hablaremos luego con el presidente, coordinador del movimiento Marcelino Vega, el señor licenciado Don Olivo Antonio de León. Porque ahora dejamos a una digna representante del movimiento Marcelino Vega también, nuestra secretaria general recién juramentada, licenciada Jenny Gómez. Con el aplauso de los representantes. ¡Aplausos! 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 ¿Cómo está? ¿Cómo está? Así fue. Muy buenas noches a todos. Para mí es más que un placer contar con la presencia de todos ustedes en esta noche. Quiero adelantarle que por razones de tiempo y las regulaciones desde local debemos aportar todo porque viene y simplemente se acabó. Entonces no le voy a hacer un discurso muy largo. Quiero dar la bienvenida a todas las personas representantes de cuerpos diplomáticos que están aquí presentes, atentados en esta ciudad de Nueva York. Funcionarios selectos, empresarios y comerciantes, también a los representantes de los diferentes partidos políticos que están presentes aquí también esta noche. Organizaciones de la sociedad civil y entre ellas algunas organizaciones sin fines de lucro que nos representan dignamente en esta ciudad de Nueva York. Un agradecimiento muy especial a los medios de comunicación que no solamente difundieron nuestra promoción en la campaña sino que con mucha ética y equilibrio han mantenido esta lucha titánica por lograr rescatar el colegio dominicano de periodistas en la ciudad de Nueva York de 30 años de existencia desde el punto de vista físico o verdad, pero que en 30 años lamentablemente no nos representa como un gremio de profesionales en la ciudad más próspera de América. Es algo que me llenó de mucha inquietud. Comencé a evaluar los males y por qué no somos lo que debemos ser en esta ciudad. Pero independientemente de eso, porque ustedes saben muy bien que los cambios son dolorosos para algunos, no tengo que entrar en todos estos detalles, sino más bien que quiero que este acto quisiera sirva solamente para yo poder mostrarles que estoy representando la institucionalidad la institucionalidad del colegio dominicano de periodistas, que por respeto a mí misma, mis hijos y mis nietos, mis generaciones, respecto a la sociedad y a lo que represento, jamás me prestaría para hacer cosas indebidas, ilegales, solamente quizás por un capricho, como quizás alguno puede pensar. Quise hacer un acto en el que este equipo le muestra a todos ustedes que estamos representados legalmente por el colegio dominicano de periodistas, que es solo uno, con sesionales, con 30 sesionales. Y en ese sentido, quiero reiterarles nuestro programa de gestión que está impresa junto con bibliografía y esos proyectos que están ahí circulando, donde no solamente llamo a descentar lo que sería el colegio dominicano de periodistas, sino buscar la unidad, sino buscar la unidad de la prensa colegiada o no, que seamos solo una familia, que seamos la prensa dominicana en Nueva York, con mucha dignidad, que nos convirtamos en la voz de nuestro país, la voz de nuestra comunidad. Que trabajemos unidos, de la mano, con todo lo que es la Comisión Nacional. Hay muchas conquistas que los periodistas a través del colegio han logrado. Hablamos de pensiones, prestan viviendas, muchísimas otras cosas, seguros médicos, que no son exclusivos para el periodista que está en República Dominicana, sino también para los que estamos en la diáspora, y que no nos beneficiamos, porque como no trabajamos unidos con la República Dominicana, hay una lucha de intereses que solamente perdemos todos. No nos beneficiamos, no se promociona. En conclusión, quiero aprovechar esta noche para decirle a todos los amigos y colegas del colegio, que aunque hoy en campaña estuvimos en diferentes movimientos, y aunque hoy estamos presentando esta directiva, estamos comprometidos primero para hacer una gestión de unidad, de unificación, y les exhorto a cada uno de ellos, sé que será un poco duro, pero sé que lo vamos a lograr, a que nos integremos a trabajar todos por mejorar nuestra clase, pero todos unidos para hacer la voz de los dominicanos aquí en la ciudad de Nueva York. Sé que muchísimas gracias, gracias a mi equipo que me aportó la respuesta de esta durabilitación. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Felicidades a la licenciada Jenny Gómez, que en breve tendremos que entregar este local, por eso debemos acortar al máximo nuestro programa que está en manos de ustedes. Pero no podemos dejar de mencionar al querido colega Eva Lewis, que es cierto. Gracias. Muchísimas gracias a los reporteos gráficos de Estados Unidos, de los dominicanos, todos, de que me digno de ser la madrina de los camarógrafos de la ciudad de Nueva York. Muchísimas gracias. Realmente han sido extraordinariamente bondadosos conmigo. Muchas gracias. Damas, caballeros, entramos ya a la ceremonia. Les dije que mi nombre es Ulita Condén y no he escuchado un aplauso. Un aplauso para todos los aquí presentes, para los que nos están siguiendo allende y aquel de los mares y océanos, a través de los medios de comunicación masiva, a través de los medios digitales. Nuestro agradecimiento por seguirnos por tantos años. Y cuando les dije que soy milloquina, es porque me siento tan, tan orgullosa y tan agradecida de Nueva York y de los Estados Unidos de Norteamérica. Partido Moderno, ese señor ha tenido una contribución extraordinaria, ha luchado, y quiero que sepan, él viene a ganar ahora, que él no señala a quién van a jubilar. El Colegio Dominicano de Periodistas le entrega una isla, pero es el gobierno el que decide. Para eso tiene su cuerpo especial de prensa, que avisa y decide. Imagínense usted, si un franador no merece estar jubilado, claro que sí. Pero en estos momentos yo voy a llamar a ese hombre estoico también. Un periodista muy preparado, también catedrático, con varias maestrías. Acaba de terminar un diplomado en Relaciones y Derecho Internacional. Un diplomado en diplomacia. Por eso se sabe manejar con todo el mundo, además de su carácter firme y decidido, ayudar a sus colegas y a todo aquel que pueda hacerlo. Con ustedes, damas y caballeros, el licenciado Olivo Antonio de León. Muy buenas noches, distinguidos compañeros y compañeras. Ya su unido ha dicho que todos son invitados especiales. Yo creo firmemente en eso. A los compañeros de la mesa que encabezan este evento y que precisamente lidera el distinguido Aurelio Enriquez, Mendoza, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, para él un fuerte aplauso. También Mercedes Castillo, que ya se ha dirigido a todos. Quien acaba de entregar la presidencia de nuestro colegio al señor Aurelio Enrique, que ya también la ha recibido. Para ella también un fuerte aplauso. A nuestra querida Jenny, que precisamente hoy es desde el acto de su juramentación como la secretaria general del Colegio Dominicano de Periodistas en la seccional de Nueva York. Ella encabeza un gran liderazgo junto a un conjunto de compañeros y compañeras que van a desarrollar unos planes, unos programas de trabajo. Y luego todos vamos a poder evaluar precisamente esa función de Jenny. De manera que por Jenny también pedimos un fuerte aplauso. Ellos tres, que encabezan esta mesa, que está, ya dijo Mercedes, Luis Pérez. Luis Pérez es un distinguido catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, director del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas de la UAS, pero sobre todo es un maestro, que ha formado miles y miles de periodistas. Pero también es una persona de bien y un predicador. Una persona que cree en la palabra y la practica. De manera que a él nuestro cariño y nuestra confraternidad de siempre. Al lado de Luis, a la izquierda, está otro compañero, Levi Germán, quien hoy se integra, electo, hoy seguramente, como parte de la directiva actual. Rita, Rita López, está a la derecha de Luis, en el medio de su gilda, quien le ha dirigido las palabras a todos. Y luego de Aurelio, después de Aurelio, sí, tenemos a Tony Valbuena, que también seguramente en la directiva. El Pidio Tolentino, que viene de las romanas, pero ya está haciendo vida aquí. Y también es parte de esta directiva. Jantí Palmanza, compañera Jantí Palmanza, parte de la directiva. Y Carlos Suero, quien es secretario de organización de la Dirección Nacional del Colegio Dominicano Periodico. Y forma parte del equipo que vino a apoyar precisamente este acto de movilización a la nueva directiva. A todos los aquí presentes, a todos ustedes, compañeros y compañeras, invitados, quienes están aquí, muy buena noche, gracias por hacerse presente en este evento que es parte de la historia del Colegio Dominicano Periodista en la seccional de Nueva York. Desde hace muchísimos, miles de años, el ser humano, que es filósofo por naturaleza, viene preguntándose quién es, de dónde viene, hacia dónde va, a qué hace aquí, a qué vino. Y si después de esta vida sigue otra vida. Y de ahí surgen muchas dudas, muchas preguntas, muchas discusiones, muchísimas escuelas filosóficas. Pero dentro de todos esos temas de discusión, hay un tema fundamental, que es el tema de la vida. Después de preguntarse quién hizo el mundo, cómo se hizo, toda esta cosa, pero quiénes somos nosotros. Que es la vida. Y dentro de esa discusión de la vida, hay algo en lo que la mayoría ha estado de acuerdo. La vida, la existencia, se desarrolla en el tiempo y en el espacio. Concebir la vida fuera del tiempo y el espacio es muy difícil. Es muy difícil. Existimos, nos movemos, y todo lo que hacemos, lo hacemos en el aquí y en el ahora. Ahora, ¿por qué en el aquí y en el ahora? Porque el ayer ya pasó, por lo tanto dejó de existir, no existe. El pasado ya no existe. El futuro, que es el mañana, o es el después, tampoco existe. Porque lo ha llegado, lo concebimos en nuestra mente, pero no existe. ¿Qué existe? Existe el aquí, el presente. Aquí y ahora. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo hacemos la vida? ¿Cómo vivimos? En el aquí y en el ahora. Esa es la existencia del ser humano, el aquí y el ahora. Por eso, he querido señalar eso, por una sencilla razón. Por la importancia que tiene el tiempo en nuestra vida. Porque nuestra vida se va resumiendo en el tiempo. Nosotros, el tiempo es la vida. Por eso, señores, cuando sentimos que la muerte se acerca, uno se aferra tanto a seguir viviendo por el ser, un poquito más, dame un deseo, un amor, dame un día más. Y vivir con eso, en ese traje, en esas cosas. Entonces, si el tiempo es tan vital, que es la misma vida, el que da su tiempo está dando su vida. Pero muchas veces, nosotros no valoramos esas cosas, ese día a día. Y en toda el área de todas las profesiones donde nos desempeñamos, siempre hay personas bondadosas que dan su tiempo y dan su vida al servicio de los demás, sin esperar absolutamente nada a cambio. Nosotros tenemos un amigo, aquí en Nueva York, dentro de muchos amigos que tenemos, pero hay una persona que nosotros le traemos desde la República Dominicana, dominicanos, sobre todo periodistas, para que nos ayude a salvarle la vida. El doctor Rafael, muy amigo de Alberto, Rafael Antiba, hemos traído muchísimo, él nos ayuda y él no espera absolutamente nada a cambio. Simplemente nos da su servicio, nos da sus contactos, nos da sus conocimientos y nos ayuda a salvar vidas, nos ayuda a salvar muchísimas vidas. Entonces, lo pongo a él como un sencillo ejemplo, pero toda la profesión y todo lo que haces en esta vida, hay una gran cantidad de personas que sencillamente se dedican a servir, a trabajar gratis, a ayudar a los demás, a dar su vida. Y eso no tiene, está por encima de todo valor, está más allá de todo valor. Resulta que en el ámbito de acción del periodismo también tenemos una cantidad de personas que dedican su vida sencillamente a servir. Y sobre todo, dentro del periodismo, una de las áreas, en el campo del gremialismo. ¿Por qué me refiero al gremialismo? Porque eso no se pasa. Si usted ejerce la profesión como periodista, usted trabaja en un canal de televisión, en un periódico impreso, en un periódico digital, en profesor universitario, en cualquier lado de las áreas que usted se dedique, usted recibe un salario. Usted ejerce su profesión, usted ejerce su profesión y a cambio les remunera y con eso vive y progresa usted, su familia, su entorno, porque se dedica a trabajar, a dar su vida gratuita en el área del gremialismo. Un lugar en un solo centavo. Y da los mejores años de su vida, porque después que estamos viejos y acabados, es verdad que podemos seguir siendo, podemos seguir ayudando en algo, pero no podemos seguir liderando. Entonces, lo mejor año que tiene una persona es su juventud. Es la vida más productiva y es la vida cuando usted tiene más fuerza para hacer cosas, para disfrutar de esa propia vida, para alimentar su familia y verla a crecer. Y esa vida, usted se va a dar al campo del gremialismo, en este caso, en el futuro del cliente. Por eso, para mí es tan importante acto como este. ¿Por qué? Porque un conjunto, un equipo de hombres y mujeres está dando parte de su vida y lo grande es que frente a esta situación se tiene que ver con otras personas, incluso periodistas que desdeñan ese trabajo y que abren campañas de desgrédito, no solo contra esas personas, sino contra la misma institución que están llamadas a preservar y a representar. Por eso, yo hoy, en esta noche, valoro este equipo de hombres y mujeres que están hoy aquí y que entregan parte de su vida al servicio de las mejores causas y a la solución de grandes problemas. Las actividades nuestras en los gremios están manifestadas en lo que hacen. Hay algunas revistas, algunos números que están por ahí, simulados, que son algunas de las acciones de las que se hacen en una institución en un momento dado, ni siquiera no en el curso de una vida. Por eso, vamos a identificarlo, vamos a darle todo el apoyo a este equipo de hombres y mujeres que hoy se juramentan para que puedan hacer una gestión loable. Y reiteramos, nosotros, esta delegación que vino de Santo Domingo y que forma parte de la dirección nacional de nuestro colegio, con nuestra presencia y con nuestra acción, decimos, ese equipo de hombres y mujeres representa al Colegio Dominicano de Periodistas en la ciudad, en el estado de Nueva York. El colegio, el colegio como un país, el colegio como una institución, se rige por norma, se rige por una ley, por unos reglamentos, por unas resoluciones, está dirigida por una asamblea, un comité ejecutivo, un tribunal disciplinario, un consejo de administración del IPPP, que mienten también resoluciones y ordenanzas. Y todo el miembro y todos los demás organismos están llamados y obligados a respetar esas leyes y esa ordenanza. El que se salió de ahí, él mismo se está yendo. Se salió y no tiene derecho a nada, se fue. Todo el mundo está obligado a respetar. Usted aquí está en la calle y se come un semáforo, espérenle muerta. Donde quiera, es una norma, existe una ley que hay que respetar. Aquí también la hay. Por lo tanto, este equipo tiene que aplicar con todo el apoyo nuestro esa ley y esa norma para el buen funcionamiento, para el buen desenvolvimiento de nuestra institución en esta sección de arroyo. Muchísimas gracias a todos, a todas, éxitos y opciones. No hay nada. Así es que antes que todo, damas y caballeros, vamos a llamar a la reverenda Luz Pizarro, que en un minuto o en minuto y medio nos va a recordar quién nos creó y quién nos dio todo lo que somos y seremos. Amén. Mis aspectos, el Señor le bendiga a todos. Amén. Amén. Pero, ¿saben qué? Que se pueden quedarse. No necesito que escuche. Es un privilegio estar ahí en la vida privada. Y la oración nuestra va a ser pedir al Creador que el compromiso que ellos tienen se pueda llevar a cabo. Es importante ser la voz positiva o las necesidades del pueblo. Yo tuve la experiencia y lo escribí en el libro llevándome de mujer no más abuso porque soy una sobreviviente de violencia doméstica. Y nací en Puerto Rico. Unos periodistas me pusieron lo sincero, la enemiga número uno, del matrimonio. Es que ellos no sabían que Dios me hizo el favorísimo que los dos esposos se murieron. ¡Ah, exacto! Pero me escuchaban porque fue que descubrí a un abusador y lamento decir que lo verán. No, eso no es un secreto. Ustedes lo pueden leer en el libro. Pero los muy bendecidos me pusieron, aparte de que estaba con problemas a los matrimonios, que yo era la hermana de voz dulce y sutil, que invita a las mujeres abusadas a denunciar a sus parejas. Pero es lo lógico, ¿verdad que sí? Entonces, como periodista, es el compromiso que tenemos los unos a los otros. Recordando que estamos en octubre, mes nacional en contra de la violencia doméstica y el cáncer en el seno. Así que la bendición nuestra es que sea una junta, personas en equipo, a trabajar con un bien común para la gloria y la obra de usted. ¡Ah, diez que Jazmino! ¡Es un cariño, Lewin, me ha tocado inclin-no! ¡Pues gracias a nadie, a su mejorカッショ pour la rueda de usted! ¡Es un día de angels, hermosos, hermosos, hermosos y sois! ¡Pueden Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no tienen una playa como la de Boca Chica. Aníbal, Aníbal, Aníbal Santo Domingo. Aníbal, Aníbal, Aníbal Santo Domingo. Aníbal, Aníbal, Aníbal Santo Domingo. Aníbal, Aníbal Santo Domingo. Aníbal, Aníbal, Aníbal Santo Domingo. Me encontré con Benetilio y me dio su gran querella. Me encontré con Benetilio y me dio su gran querella. Que no había chicharrones como los de Villa Mella. Arriba, Aníbal, Aníbal Santo Domingo. Alex sonido. Alex sonido. Pero bueno. Le gusta a Marcos Pimentel en Miami. Para mí. que chévere muchachos muchachos yo soy el hombre más guapo que en la tira puede dar yo soy cosa de pelear yo me leo en un saco desde que yo era muchacho esa condición me sigue ya no hay dios que me obligue a dejar exomanía porque eso no es culpa mía que sea un ser que me persigue andan haciendo regalos a cualquiera más valiente que venga aquí de repente tú eres un hombre mentado y se le acepta de malo a ti la suerte te sigue por eso amigo te dije no vaya por más por días porque eso no es culpa mía que sea un ser que me persigue de San Miguel de San Miguel de San Miguel y yo no me tuve novia más me invento una mentira le rompí cuatro costillas por venirme con historia pero que fue una cosa transitoria pero si acaso te aplique y no adoptas lo que digue si dueña forma por fía porque eso no es culpa mía que de un ser que me persigue el fin Wally Wally Miriano en la Wilkis Martínez pago en amigo Ciri Argelis Díaz Faina bien Pero bien Faina bien Oye, mami Agua Nanico City, mami Me gusta Peligrospor Estoy contigo Rafi Díaz Esa Calabro Número